Hey mi gente, que tal? Bendiciones sean para todos y todas. Feliz Navidad y própero Año Nuevo. Señores, hoy tenemos un invitado que todo el mundo ya lo conoce. Con nosotros, Germán Gualey, señores. Un fuerte aplauso. Hoy lo tenemos en el complot. Mi gente, muy buena tarde. Los quiero mucho a todos. Y si es de noche que lo están viendo. Y si es de noche, si es de noche. Porque tú dijiste buena tarde. Y si es de noche que lo van a ver. Es de tarde. Tengo que decir buena tarde. Tengo que decir buena tarde, es de tarde. No es así mi gente, es de tarde. Pero y si los televidentes lo están viendo en la noche, el video. Lo están viendo en la noche. Tiene que ser en la noche, obligado, es verdad. Estoy divario, tengo un divario loco en este casco. Entonces, ¿cómo tú le dirías a esa gente? ¿Cómo le dirías? Que estamos... ¿Cómo es? ¡Ay, Dios! Tú dices, saludos a todos, porque tú no sabes a la hora que lo vas a ver. Saludo a todos. Los quiero mucho a todos. Los llevo en mi corazón. Le voy a meter el micrófono en la boca. Los llevo en mi corazón a todos. Ustedes son míos todavía, yo de ustedes. Nítido. Güey, ¿qué es lo que ustedes dicen, señores del complot? Aquí, vamos a hacerle un par de entrevistas a Germán que van a estar saliendo. Gracias por el apoyo que nos están dando. Acuérdense de suscribirse, dar like y dejar su comentario. Deseándole a cada una de esas personas que nos están viendo de los televidentes una feliz Navidad. Claro. Que este año traiga mucha paz, mucha armonía. Y mucha tranquilidad. Y mucha tranquilidad. Que hay momentos buenos y hay momentos malos. Hubieron personas que pudieron conseguir para la cena, otros que se están volviendo luego todavía. Pero lo importante es que tenemos esperanza y tenemos la fe. ¿Qué tenemos? Un aplauso. Sobre todo, yo le pido adiós, primeramente, por todo el público televidente que nos ve día tras día. También quiero pedir por Germán que pedirle a Dios que ya no atraque más. Ay, no, yo no soy de ahí. Quítate la careta que la tiene puesta. A mí no me hable ni que le atraque la cadera. Yo soy muy trucho en mi trabajo. Prove que te... Ay, mi madre. Señores, muchísimas gracias por este gran apoyo. Hoy tenemos muchas variedades. You know, muchas variedades tenemos hoy. Tú sabes, de paso, ya me decía algo. El mundo hubo una iniciativa. Yo estoy como en amor. Tú no me has sentido como yo te... Sí. Germán está muy cerca de ti. Yo tengo una vida bacana. Germán está muy cerca de ti. Antes de empezar con Germán, que lo veamos más alegre que la entrevista anterior está como más chucky, como más vaina. Sí. De paso, ahorita vamos a enseñar unos poloches que tiene Bubu, que vamos para la calle ahorita, a regalarle a la gente que lo necesita, junto con Germán Gualey. Ha necesitado, le vamos a dar por qué. Quizás para mucha gente no sea en el poloche. Sáquenos de los poloches, Mudo, para que la gente lo vea. Y a los que comenten también. Ah, mire, Germán lo tiene puesto. ¿Quién es ese? Ese es... Déjame ver quién es ese, Germán. Germán Gualey. Ah, pues dejaste el Mudo Bubu para dónde. El Mudo Bubu, escúsenme, mi gente. Tenemos varios, tenemos muchos poloches, mi gente, muchos poloches. El que más comente, le vamos a regalar esos poloches. Comenten, compartan y vamos para la calle a la poloche. Nítido. Déjame decirle una cosa ahora. Yo le agradezco mucho a mi hermana lo que hace por mí, que me cuida, me lleva al hospital, me lleva donde quiera. Y yo le agradezco mucho a mi hermano, le agradezco mucho a mi hermana, a mi hermano y a mi hermana. Le agradezco mucho. Yo le agradezco. Yo le pido que yo le dé lo que su corazón desea a los dos, que se lo dé Dios. Y yo se lo multiplico. Eso es lo que hacen por mí los dos. Prue, me quité. Germán, viene 24, viene 31, viene día primero, viene 25, lo que viene de Zacato. Yo quiero que me cuente qué hace Germán el 24, el 25, el 31 y el día primero. El 24, yo me quedé en la casa y compartiendo con mi familia, compartiendo. No salgo para la calle, porque en la calle hay muchos problemas, hay mucho atraco, mucho desacato ahí en la calle y no se puede estar en la calle. ¿Qué le gusta comer a Germán los 24? Me gusta comer pavo, telera, ensalada rusa. Me gusta comer uva, manzana. Me gusta beber gatories. A mí me gusta de todo en la vida. El que hay que comer, el que no come guinda los tenis. Pero me quité. Germán, pero ¿por qué te gusta tanto el gatories? Tú te emborracha con el gatories. El gatories. El gatories me pone chusqui, me marea. Mira, pero cuidado, hay problemas. Hey, man, ¿tú no te peinas para atrás o sí? ¿Tú te peinas para atrás? Si me peino para atrás. Yo me peino, así hay que esperar los hombres para antes. Los hombres se esperan así, no perdamos así los hombres. No, hey, man, el que se peina para atrás es el que consume droga. Él es serio, pero quiere, ni su familia lo quiere. En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele. Él es serio, pero quiere, ni la familia lo quiere. En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele. Cha, chucucha, 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 el hijo de mamá. Puedra caga en el cin, la cama toda con el print. Pensaban que dejaban que era el fin. La mala vida la metí en el maletín. Pila de TVC que me caí yo, pero gracias a papá Dios que nunca me rendió. Dicen que soy un mal agradecido. Uno me humillaba, otro me trataba. Gracias, Carvajal, que mi vida cambiaba. Comparte videítos, la fama llegaba. Un héroe de superación para que no confiaba. Piedra caga en el cin. La cama toda con el print. Pensaban que dejaban que era el fin. Yo te voy a decir algo en confianza. Y tú no te vas a sentir mal. Ponte la gorra y ponte la para atrás. Como un ten y cuento. Ay, chucchi, ay, chucchi. Oye, oye. Mira, yo antes de tú decirle eso. Várate tranquilo. Por consentimiento eso. Mío, tú no tienes alto con esas dos canciones ya. Ay, hijo. ¿Por qué con esa canción? Yo no tiene dos. Tú no tienes alto ya, confía. Sácate una canción nueva. El que era un tema. Juanito Alimaña. Le voy a cantar a Juanito Alimaña ahora. Dale, dale. Juanito Alimaña. Si tiene maña, el mal y se aviva. Y siempre se aliña con el que está arriba. Aunque a medio fondo le robo su plata. Todo lo comentan. Nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robo la plata. Está bien, que no va a dar copyright. ¿Tú sabes lo que es un copyright? No sé lo que es. Eso es un copyright cuando te ponen un reclamo por una canción que no es tuya. Esa canción no es tuya. De Juanito Alimaña. No fuiste tú que le escribiste eso. Yo quiero que tú me cantes una tuya nueva. Ay, bobo. Bueno. Pero deja tú. Pero esas canciones son lindas. Esa canción son lindas. La que él canta. Señores, espérate. ¿Qué dice de letra del público? ¿Qué dicen? ¿Es buena o es mala? ¿Es público de atrás? Una nueva, una nueva. Una nueva, una nueva. Bueno. Hay que inventarse algo, gente. Improvisa, improvisa, improvisa. Inmediatamente una canción de Navidad ahí. La puse en difícil. Déjame ver. Ay, Dios, qué choqueo. Empieza. Estamos en Navidad. ¿Cómo es que empieza? A la sarandela. A la sarandela. A la sarandela. De mi corazón. A la sarandela. A la sarandela. A la sarandela. De mi corazón. Hasta ahí me quité. ¿Hay alguien que me la sé? Me quité. Junior. Oye, tú sabes que todos sabemos que hay un proyecto que vamos a salir a dar por los che. Sí. Eso es gracia. Primero adiós. Luego a Toxicropo. Gran apoyo de Permitino. Sí. Pertenecer a esta gran familia. Cookie Power. Cookie Power, de lo mío. Saludos, Cookie Power. Muy duro, Cookie Power. Tenemos ahí, de Estados Unidos, al Dominican Jonathan. Dominican Jonathan, de lo mío. Gracias por el apoyo. Muy duro. Siempre está activo. Siempre está apoyado, de lo mío. Claro, siempre. Jonathan siempre me ha apoyado. Incluso él fue la primera cama de Herman. Si mal no me equivoco. Fue el que se la... ¿Qué? Sí. Herman no se acuerda de quién fue que le regaló su primera cama. La primera cámara. Sí. Cama, cama, cama. Cama, cama. Cama, cama. Pero ¿qué sucede? Espérate. Tú sabes que vamos a salir... Tenemos que salir para la calle y dar por los cheques. Dar por los cheques. ¿No es verdad? Sí. Y también darle algo a la gente. Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Usted está dispuesto a que le demos dinero a la gente. ¿No es verdad? Sí. Y por los cheques. Y por los cheques. Entonces, Dominican Jonathan mandó 2,000 pesos. Ya. Que estos 2,000 pesos los podemos dar. ¿No es verdad? O sea, los 2,000 pesos fue para usted que lo mandaron. Pero como no tenemos dinero para regalarlo, yo necesito que usted, entonces, regale eso a usted, a la gente. Estos 2,000 pesos. Ay, Dios. Dominican Jonathan lo mandó. Pero los por los cheques también. Está bien que demos los por los cheques. Yo escribo lo que era para mi medicamento con esto. ¿Me puedo quedar? Con los 2,000, claro. Hermano, Hermano. Dime. Tú tienes que hacer... Pon los 2,000 pesos ahí. Ay, no le tengo miedo a tu mano. Pon los tirón. La vientan ahí los 2,000 pesos. Mira. ¿Puedes 2,000 pesos? Tú, gracias a Dios, estás limpiando botas. Ya. Y te está yendo bien. Te está yendo bien, ya. Hay mucha gente en Navidad que necesita. Sí. Hay que dárselo, sí. Entonces, vamos a darle esos 2,000 pesos. Yo me lo multiplico, eso a mi hermano. Claro. A mí me dan y yo doy. Entonces, esos 2,000 pesos los vamos a comenzar a dar. Ya tú no te vas sin ninguno para tu casa. Ya doy. ¿Cómo así? Porque tú lo vas a dar. Yo necesito también. Ay, no. Yo estoy bajado cantando y haciendo cosas. Bueno, tú estás haciendo una obra para darle a otro que necesitas. Oye. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil también. Ese es el aporte. Eso es de Herman. Eso es mío. Vamos a ver quiénes son los de Herman. Junior, ¿estás dispuesto? ¿Eh, Junior? Sí, eso es mío, mío. No. No puedo darlo. Pero dame mil a mí. ¿Eh? Mil. Eso es para pastillas los nervios. Pero comer. Y es que a tía fila le cuesta un mil pesos de 200. ¿Qué es lo que tú dices? Y es que te afiré 200, le cuesta un mil pesos. Y con los otros mil, ¿qué tú vas a hacer? Los otros mil, alimentarme, comprar jugo. Claro. Esos dos mil son míos. Herman. Mira. Él te va a dar los dos mil pesos. Pero yo te voy a decir un secreto. Toma, gente. Ya. Te voy a decir un secreto. Ay, sí, me lo dio. Pásalo. Te voy a decir un secreto. Venga, vamos a hacer otro. Dale un beso, dale un beso. Dale un beso, hermano. Y una vez, bésalo, bésalo, hermano. 8-0-9, creo que me pasé algo. Ay, él viene, él viene. Él viene, él viene. Él viene. No, entra. Entra a traerle los en cámara. Digo cuánto yo quiero para los medicamentos. Lo necesito. Ay. Tres mil pesos que tú me des. Ay, ay. Bueno, señores, hoy nos vamos a dar cuenta quién el callejón 8-0-9 está detrás de cámara. Él es que sabe. Si no entra aquí a traer su cuarto, yo no sé. Vamos a hacer otra. Es verdad. Vamos a hacer otra entrevista. Bueno. Bueno, el callejón 8-0-9. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Cuántos minutos? 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 Lo dijo. Oye, algo. No se estruya con los cuartos. ¡Ay, los cuartos! Oye, algo. Oye, algo. Germán. Yo quiero que tú me des un mensaje de Navidad a toda esa gente que salga de tu corazón. ¿A toda esa gente? Sí. Mierda. Ay, Dios. ¿Qué te digo? ¿Te quedaste frisado? Ay, Dios. ¿Un consejo? Sí. ¿Le doy un consejo? ¿A toda la gente de qué? De Navidad, para Navidad. A toda la gente para Navidad le doy un consejo. Que se cuiden. Que no beban mucho. Que no anden en la calle. Que hay muchos problemas ahora en esta Navidad. Que se cuiden. Y que estén unido con su gente bebiendo y toda esa cosa. Y que no es proteger a vos. Que eso es muy peligroso. Y. Y si le pasa algo por ahí en la calle. El otro día que la llengan al hospital. Por lo que quité. Germán, tú te bañaste. Tú te bañaste. Claro. Yo me baño siempre. Tú te veo como brilloso. Tú no me bañaba. Pero yo me bañaba. Ay, ¿para qué dije eso? Tú no te bañabas, Germán. Ay, Dios. Yo duré un día. Una vez. Ay, no me estás cogiendo de cámara. Dale, dale, dale. Eso no importa. No importa. No, dilo, dilo. Dilo, dilo. Ay, Dios. No sé si eso. Dilo, dilo, mío. Dilo. Ay, padre de la gloria. Yo duré una vez sin bañarme. Dice. Por el. Te triunfé del agua fría. Duré. Como diez días sin bañarme. El diablo. Por el agua fría. Y ese día, y ese día tú. Y ese día perro muerto. Podrío. Pero para tú bañarte, ¿tú bien que decir que te bañes o fue que tú no aguantabas el bajo tú mismo? Pues tuvieron que decir que me bañe. Los peluqueros de allá, de Gualey. Germán, váyate que tú gieres, por favor. Un babachín chilín que yo tenía. Ah, pues esa canción que él sacó era de él. Él es feo, pero gieres. Era a mí esa canción. Él es bueno, pero gieres. Él es serio, pero gieres. Y la familia lo quiere. En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele. Mira, vamos a cerrar esta entrevista. Y yo quiero que tú me digas. Primera vez que tú vienes de estudio. Esto es Crow Estudio. Esto es un Crow Estudio. Crow Estudio se llama. Crow Estudio. Crow Estudio. Crow Estudio. Sí. Primera vez que vengo aquí a Crow Estudio. ¿Qué te pareció esto aquí? ¿Cómo tú lo ves? Me pareció bien. Lo veo bien bonito. Esto yo lo veo. Como que si fuera una cosa, una cosa clásica, bien de bien. Mira esa luz, qué bonita. Parece la leche de miles de blanco. Esa luz. ¿Qué más? Y... Le doy muchas gracias a todos ustedes de lo mío. Al dedo mío por traerme aquí. Al mío aquí por traerme aquí. ¿Cuál más fue? Ese que está ahí. La esa misma. Al mío aquí por traerme aquí. Le agradezco mucho. Y entonces yo te mando a buscar y tú no me la agradezco. Y le agradezco al mío también. No, no, no. Usted no me mencionó. Va ese día ahí. Ya yo maquillé, ya. El efecto de la patilla me pone así a deliriar. Germán, y todavía no se te ha parado, todavía. El güey. El güey está dormiendo. Le doy galleta y galleta y no quiere despertar el mamagüevo ese. Despierta, coñazo, le digo yo. Le doy galleta así, pero despierta. Y siempre con un bendito sueño siempre el plátano varahonero. Ah, pues varahonero. El varahonero, el plátano. Es como así el plátano de brucho. Así un plátano. Que si yo le doy una mujer, la guante interna de emergencia, yo le doy una mujer. Y el ginterío pendejo. Ay, sácalo ya, Germán, que me duele. Ya sácalo, papi, que me duele. Me duele mucho el plátano. Sácalo ya. Juje. Y yo aguante ahí que a usted le gusta eso. Aguante. De su nalga. Aguante que a usted le gusta, coño. Todo lo que usted dice. Aguante el plátano ahí. ¿Y por qué tú te quilla? Tú me quilla o feo. Eh, no, pero a mí me engañaron. ¿A ti? ¿Qué te engañó? Pero yo te vi con los dientes y hoy no te veo con los dientes. No, fue que se le fue un polignodoro, fue. No, los dientes no me los pongo porque me dan dolor en la boca fuerte cuando matico. Yo tengo que imponerme a los dientes para yo poderme los poner y no me los pongo. Tengo que ponérmelo. Tengo que ponérmelo y maticé el paso. Y te lo tienes que poner para la entrevista. Sí, hombre, ahí mismo para la entrevista. Porque tú vas a salir desdientado. En toda la entrevista. Pero si me da un macuarto, le dicen a mí así con la boca así. Ajá. Esos dientes de qué dan eso. Te mandamos a otra caja. Mándeme a otra caja. No, pero Germán, no. Tú sabes que uno puede ir. Tú sabes cuando ya los muertos duran siete años y los sacan, los dientes quedan buenos todavía. Uno puede buscar uno de esos. Al cementerio. Yo no me pongo esos dientes. Esos dientes enferman. No. Ay, no. Son dados. Enferman esos dientes. Pero vale la pena. No tiene que pagar ni uno. Pero dientes de muertos. Ay, me la puso difícil ahí con los dientes de muertos. Y ahora. Y esto. Ahora yo me espanté. Ay. Dientes de muertos. Y ahora. Oye, que lo que vamos a cerrar aquí, Germán, que vamos a hacer una entrevista ahora con el equipo completo. Ya. La verdadera entrevista la vamos a hacer ahora con Callejón y el complot completo. Ya. Tú te activo para esa. Si estoy activo. Sí. Bueno. Esa es fuerte la que viene ahora, la entrevista. Con esos dos mil notificadores. Señores, ya ustedes saben que lo que es. Suscríbanse al canal. Son buenos. Son buenos. ¿Cómo es? Díganle a ustedes que se suscriban al canal. Díganle a la gente. Suscríbanse al canal. De Germán Gualé. Y el mío aquí. Y el mío aquí. Y el mío allá. Delay. Delay. Ay, lo dijo.